Con nuestras cámaras llegamos a la comunidad del Talquezal, que se encuentra a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Agua Blanca, Jutiapa. En este bello lugar podemos disfrutar de un hermoso río, el cual llena las pozas llamadas El Cajón. Invitación especial para que conozca Talquezal, un lugar muy bonito que se encuentra colindando con la aldea El Valeriano de Concepción Las Minas Chiquimula y la comunidad del despoblado del municipio de Metapán, El Salvador. En esta ocasión nos acompañaron el grupo de rescate Palam Agua Blanca. Nos encontramos acá con el grupo Palam, acá Imágenes de mi Tierra realizando este reportaje desde el río Talquezal. Cuéntenos cómo es el trabajo que realiza el grupo Palam. El trabajo que realizamos el grupo Palam es bus de rescate de personas en áreas pescosas. ¿Participan en rescates, por ejemplo, cuando hay desastres naturales? Sí. También participamos en los rescates naturales y también en los rescates, también. Bien. ¿Cómo ves la extradición acá en este río Talquezal, un río muy bonito que también es parte de Agua Blanca? Pues, la verdad es que es. Nunca me imaginé que hubiera un río tan hermoso aquí en Agua Blanca. Es mi primera vez que veo este río y me fascinó esta gran experiencia que tengo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!